Maya es una perra pastor belga de un año dos meses de edad. En un futuro será ella la encargada de buscar personas atrapadas en escombros, señaló Jesús Javier Cisneros Cuevas, bombero y guía de la cachorra. Indicó que Maya fue donada al cuerpo de bomberos por el patronato estatal. Luego de ser entrenada en obediencia básica, fue llevada a un curso de adiestramiento en búsqueda y rescate a la Ciudad de México. Esta experiencia nos cambió mucho el enfoque que teníamos, ya que hasta la fecha nadie nos había dicho, vas a hacer esto y esto como se debe. No es lo mismo leer un artículo, ver un video, presenciar lo que es una simulación de búsqueda y rescate. En Mundo Valdés Reyes, jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, indicó que Maya es el primer perro en pertenecer a la corporación y a finales de este año podría estar lista para apoyar en la búsqueda de personas en caso de terremotos. Queremos no solo tener el equipo, la experiencia que ya se tiene, las certificaciones que se tienen en ese tema, pero creemos también que el tener este binomio fortalece mucho el equipo. Entonces, poder estar en condiciones de apoyar a cualquier parte del país en caso de que sea necesario, pues es un objetivo y es un sueño para nosotros. Jesús Moreno, Meganoticias.